Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí, en esta dimensión del tiempo y el espacio. Sí, Señor, en este momento que el Señor nos regala para que nosotros podamos vivir hoy. Y aprender que el Señor nos enseñó a decir, danos hoy el pan de cada día, hoy. Sí, mañana no existe. Ayer ya pasó, ya pasó, ayer ya pasó. Entonces, ¿qué necesitamos entonces entender? Que necesitamos vivir el presente, el presente. Gracias, Padre del Cielo, por habernos enseñado a través de tu Hijo Jesucristo, que podríamos llamarte a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros, tu Hijo y este servidor. Sí, Señor. Tu Hijo Jesucristo. Nosotros. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios en este momento, recibiéndolo, Señor. Y ustedes, ya, sí, en esta, en estas, donde están, en este sitio donde están, en esa gracia que el Señor nos regala de poder nosotros escuchar a Radio Natividad, que tiene siempre una buena información celestial, una buena información celestial. Por eso estamos muy contentos de saber que podemos dar mensajes del Señor celestiales, con la esperanza de que el tiempo aquí es muy corto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Ciento veinte? No, muchos todavía. Pero sí, más o menos por ahí, muchos llegan a ciento veinte. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que el corto, el tiempo es corto. Preciso y conciso, Dios mío, Señor Jesús. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente para conversar con ustedes y estar en esta gracia que el Señor nos regala. Fiesta en el cielo. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Escúchanos por internet, www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, aquí tengo algo muy hermoso que escribe la hermana Lady Albarrán, de la congregación de las hermanas Carmelitas de Madre Candelaria. Hermana Lady Albarrán, que escribe. Tiene como título, el Señor que conoce lo profundo del corazón. Oiga, el Señor, el Señor que conoce lo profundo del corazón. Saben ustedes que Dios conoce lo profundo de su corazón. Dios mío, Señor Jesús. Así que prepárese usted y yo también para que podamos saber que Dios quiere escuriñar nuestro corazón. Y lo conoce. Dice, escribe aquí la hermana Lady Albarrán, escribe bello, mire. Dios toca el corazón del hombre desde su voluntad y tiempo. Unos antes. Unos antes. Y otros después. Unos antes y uno y otros después. Desde la propia experiencia que el hombre va teniendo con su Creador. Desde la propia experiencia que el hombre va teniendo con su Creador. Puede llevarle a la conversión que le acerca su infinita misericordia. San Pablo en su Carta a los Romanos queda inexplicablemente sorprendido con la sabiduría y acción de Gríos. Invita a quienes lo escuchan no intentar conocer y entender la forma de proceder del Señor. Pues Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Nada puede compararse con Él. Ni ser explicado por la razón humana. Dios actúa desde el interior, haciendo todas las cosas nuevas según sus propósitos. Entonces, ¿qué le parece a usted esta experiencia que el Señor que conoce lo profundo de su corazón? Por eso necesitamos en este momento con la disponibilidad de que el Señor escudille nuestro corazón y podamos decir algún mensaje que el Señor quiere y que usted va a escuchar. ¿Para qué? Bueno, para que pueda. A veces, mire que el Señor tiene muchas maneras de hablar. Por allá en el Antiguo Testamento habló a través de la burra de Balá. Así que, ¿qué importa si le habla a usted en este momento del burrito este que está hablando aquí en Radio Natividad? Llamado Ali. ¿Ah? Ali. ¿Saben lo que significa Ali? Eso significa en árabe se dice Dios, se dice Alá. Y Ali, Dios mío. Bueno, qué bendición de Dios poder saber que ese nombre es Dios mío. Así que, animémonos ustedes escuchando Radio Natividad y nosotros aquí con la alegría y la confianza y la seguridad que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Como una palabra, a ver, ponga el dedito así y diga, una palabra tuya bastará para sanarme. Una. Lo importante es que nosotros no estemos distraídos para que esa palabra llegue a, no a la mente, porque la mente la perdemos, la desintegramos, la intoxicamos, la dañamos, la echamos a perder. Pero cuando llega el corazón, el corazón se estremece y comenzamos a experimentar la confianza y la seguridad de que tenemos un Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Y que nos ha permitido conocer que Jesucristo, su Hijo muy amado, tremendo pago, pagó, se ofreció como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Jesús no se negó en ningún momento a tener esta, dejaste esta, vivir ese momento tan difícil, tan difícil, Señor Jesús. No fue muy fácil, sin embargo, quiso que cuál era el precio que iba a pagar para que usted fuera al cielo, usted fuera al cielo, yo fuera al cielo, fuéramos al cielo, sí, Señor. ¿Lo merecemos? No, 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 no lo merecemos, pero Dios en su inmenso amor no quiere que nadie se pierda. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa esa palabra vida eterna? Comienza desde ahora, desde este momento, cuando usted comienza a decirle al Señor, Señor, yo te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Reconozco que nada puedo hacer si tú no estás, por eso te doy permiso, en la libre albedrío que me has dado, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Por eso es que tenemos que estar en sintonía de Radio Natividad, porque cada mensaje, cada momento, cada persona, cada persona que interviene en Radio Natividad con un mensaje que nos estremece. Sí. Estaba leyendo aquí de la hermana Leidy Albarrán, de la congregación de las hermanas Carmelitas, de la madre Candelaria. ¿Y qué plasmó aquí? También continúa diciendo, el título que tiene es El Señor que conoce lo profundo del corazón. Y continúa diciendo, como canta el Salmo responsorial, a ti, Señor, elevo mi plegaria. Queremos elevar nuestra plegaria al Señor que conoce y sondea lo profundo de nuestro corazón. Pidamos hoy al Señor que coloque en cada uno el deseo, el deseo, el deseo de permanecer siempre a su lado. Comprender desde la fe sus designios para que de esa forma podamos vivir lo que hoy nos anuncia el Evangelio de San Lucas a dar a conocer a los demás sin esperar nada a cambio. Como recuerda la Beata Candelaria de San José, nuestra misión es hacer el bien. ¿Cómo? Como recuerda la Beata Candelaria de San José, nuestra misión es hacer el bien. Y siempre tendremos personas a quienes prestaran nuestros humildes servicios. Este pensamiento de la Segunda Beata de Venezuela nos recuerda que el Señor nos invita cada día a ayudar a los que más necesitan corporal y espiritualmente la presencia de Dios en sus vidas. Somos signos e instrumentos del Señor y estamos llamados a hacer luz en medio de nuestros hermanos. No importa que tengamos que hacerlo desde Brasil. Desde Brasil. Pase adelante, doña... Ya iba a decir doña Isidra, ¿no? Está en el cielo. Adelante. Pero bueno, voy a hablar con la hija. Voy a hablar con la hija. Bendito sea. Pase adelante, mi amor. Bendición, padrecito. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Ya nos habíamos saludado, pero nos volvemos a saludar. Bueno, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Amén. Amén. Recibo sus bendiciones. Ajá. Me encantó lo que estaba hablando, padrecito. Me encantó lo que estaba diciendo de... lo que estaba leyendo en este momento. Sí, de la hermana Lady Albarrán. Albarrán de la congregación Hermanas Carmelitas. Qué mensaje tan bonito. Lady Albarrán. Este... Ajá. Y estaba pensando que muchas veces... Buenos días a todos los que nos escuchan de este programa de Fiesta en el Cielo. Me encantó lo que estaba hablando porque estaba pensando, ¿no? De que muchas veces nosotros esperamos o hablamos o pensamos, ¿sí? Que nosotros, este, para hacer una misión, para ayudar a otros, pensamos, no, este, si yo fuera misionero en el África o por allá, en otra parte lejos. Y muchas veces el vecino, el que está necesitando de una palabra de aliento, o la señora de la esquina o la señora de la bodeguita está sufriendo de, no sé, de depresión o otra persona está en angustia, pero está cerca a nosotros. Y nosotros estamos pensando en ser misioneros de otro continente y el Señor nos pone al lado la misión que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, no esperemos a prepararnos mucho, a saber mucho, sino empecemos a dar a los que están cerca a nosotros. Por eso el Señor nos habla de quién es el prójimo, el que está próximo, el que está a mi lado, el que está cercano. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a evangelizar, comenzar a ayudar, comenzar a a dar esa caridad también, que es el pan, que es una palabra de aliento, que es escuchar a una persona, porque muchas veces creemos que necesitamos muchos estudios, muchas cosas sofisticadas para ayudar. Y sencillamente, con sentarnos y escuchar a alguien, ya estamos haciendo mucho. Uy, qué tremendo. Y no, imagínese usted, un saludo acompañado de una sonrisa. Uy, Dios mío, cuántos, cuánto significado tiene. Claro, esa sonrisa no va a salir de un corazón enfermo, de una mente, de una mente llena de de flechas incendiarias del enemigo. No, no, tenemos que, por eso necesitamos ponernos de rodillas y proclamar el poder que hay cuando yo digo, me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué? Amén. ¿Para qué es esa protección que yo pido y clamo? Para que me cubra de todo pensamiento, de todo pensamiento negativo, de todo pensamiento del maligno, que quiere venir a destruirnos, que quiere venir a dañarnos, a robarnos la paz, porque para, ¿a qué viene el enemigo que viene? A robar, el diablo viene a robar, a matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo, precisamente. Sí. Y lo logra. Y robar esa paz. Bueno, y lo logra cuando una flecha incendiaria viene y le recuerda una situación y eso le hace sentir muy mal. Sí, y entonces muchas veces nos quedamos mirándonos a nosotros mismos y cuando nosotros salimos de nosotros mismos y vemos que otra persona está necesitando de nuestra ayuda o escuchamos que nuestro vecino o las personas que están cercanas a nosotros tienen problemas más difíciles que nosotros, entonces comenzamos a ver que nuestro problema es pequeñito en comparación al de otros. No estamos minimizando el problema de los demás, pero a veces nuestra situación, cuando escuchamos, cuando salimos de nosotros mismos y empezamos a oír el otro, decimos, uy, no, yo estoy pidiendo, o sea, yo quejándome por esto y esta persona está pasando por otra situación más difícil, entonces por eso a veces necesitamos ver al otro, para que así es que nosotros vamos también siendo libres, cuando nosotros tendemos la mano a la otra persona, ayudamos a la otra persona y escuchamos a la otra persona. Aquí hay algo muy hermoso que vamos a compartirlo antes de que tenemos que oír también a Monseñor, pero hay algo muy hermoso que me encanta, de la carta del apóstol San Pablo, esta es la lectura de hoy precisamente a los romanos, capítulo 11, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. ¿Cómo? En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Y en signos de admiración, mira qué hermoso, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Y más signos de admiración, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Y en signos de interrogación, ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. En efecto, ¿estás escuchando a Scarle? En Brasil, mi hija en Scarle y el yerno también está escuchando. Bueno, salúdame a Víctor. Está trabajando por ahí, pero está escuchando. Ah, está trabajando. Muy bien. Bueno, que Dios le bendiga. En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha hecho, todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él. A él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Romano 11, el 30 al 36. Oye, es un texto muy lindo de la liturgia de hoy, que lo trae la liturgia de hoy. Vamos entonces a escuchar un momento a Monseñor Mario Pasea adelante. Monseñor, bendición, bienvenido. Qué bueno que usted está saludable y me alegra mucho saber que la oración de todos nosotros, muchas personas orando para que Monseñor tenga coce de la salud. Una de las grandes consecuencias, como ya lo hemos sugerido en algunos momentos del sacerdocio de Jesucristo, es que él hace que con su misterio pascual todos podamos llegar a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios identificados con Jesucristo, pues participamos de su sacerdocio. Participamos de una manera integral como miembros de la iglesia, como miembros del pueblo sacerdotal. Es el pueblo que tiene como función llegar hasta los confines de la tierra para anunciar el evangelio de la salvación, pero también para hacer presente la acción salvífica del Señor. Dentro de ese pueblo de Dios sacerdotal, hay algunos que recibirán, como lo veremos, el ministerio, la llamada para hacer las veces de Jesucristo. Pero lo importante de todo esto es que precisamente cada uno de nosotros por el bautismo formamos parte del pueblo sacerdotal. El pueblo que camina haciendo realidad, haciendo memoria el evento salvífico de Jesucristo, el evento salvífico que nos ha dado a todos nosotros la capacidad de ser hijos de Dios y de llegar a la plenitud. Y entonces el pueblo de Dios que es la iglesia, pueblo sacerdotal, nación santa, pues sencillamente tiene también la función de actuar en el nombre de Jesucristo para hacer llegar hasta los confines de la tierra en todo tiempo y lugar los efectos del sacerdocio de Jesucristo como es la salvación. Oiga, bendito sea Dios por este mensaje en los labios, en la voz de Monseñor. Bendito sea Dios. bendito sea Dios por este mensaje en losừng plenitud pesqui времени, en los esc Szczebildes en lugar a utilizar. ¿Qué es Alegría de Saber qué en donde el Brasil está mi hija o yo estoy allá también, porque ahora con esta dimensión en la que entramos Dios mío, Señor, qué cosa tan bella poder nosotros estar así en esa unidad, en ese amor y aquí cerquitica como cerquitititica aleluya, gloria a Dios ¿Usted se acuerda de ese cuentico? Cerquitititica No, no me sé ese cuentico ese cuentico fue de alguien que estaba hablando precisamente de traerse a alguien para su casa y entonces el esposo le dijo a la señora no, no, ¿por qué no la deja allá allá en el ancianato que tiene ahí el santísimo cerquitititica cerquititica pero era para que no se la trajera para su casa porque tenía que bueno, precisamente trabajar cuidarla cuidarla ¿Usted no se acuerda de ese cuentico? Ah, ya me acordé sí, que le decían así tenía cerquititica y el santísimo cerquititica porque lléveselo para allá para el para el ancianato porque allá le queda cerquitititica yo creo que creo que era la suegra de la señora de bueno, de su esposa pues no, perdón la suegra de él del que estaba diciendo cerquititica sí ok, ok sí me acuerdo más o menos ese cuento bueno, entonces cuénteme usted ¿qué le cuento? bueno, padrecito bueno, le cuento aquí estamos hablando entonces de la lectura bellísima la lectura con la primera lectura podemos quedarnos bellísima como habla de que dice así también ellos que ahora son rebeldes con ocasión de la misericóloga bueno, vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios o sea que muchas veces nosotros cuando conocemos un poquito la palabra cuando nos aprendemos unos dos versículos de la de la palabra de Dios ya queremos como juzgar a los otros ¿sí? a los otros hermanos o porque estamos un poquitico cuando ya vamos creciendo un poquitico en la fe cuando cambiamos de grado entonces este ya miramos como con desprecio al otro hermano que está comenzando y nosotros tenemos que tener misericordia porque el señor también está hablando que así como en otro tiempo vosotros fuiste rebeldes o sea muchas veces en otros tiempos nosotros también hemos estado de espaldas a Dios con nuestros actos con nuestros pensamientos lo que hacemos porque Dios sí conoce el secreto de nuestro corazón entonces así como ustedes en otro tiempo eres rebeldes pero has obtenido misericordia y así también habla de que otras personas están pasando por esa rebeldía entonces nosotros tener esa misma misericordia con que Dios que la misma misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros porque se nos olvida de dónde nos ha sacado el señor entonces miramos con desprecio al otro hermano que está comenzando que se está iniciando en la fe yo lo entiendo así no sé si sí claro la soberbia puede entrar así escondida muy fácilmente porque la soberbia es cuando medio manejamos un poquito la palabra entonces eso es muy peligroso entonces por eso los judíos no pudieron entender la misericordia de Dios precisamente porque los maestros de la ley por eso el señor los descubría y le decían cuídense de no hacer lo que ellos de hacer lo que ellos dicen no lo que ellos hacen entonces Dios mío señor Jesús de esa madera fuimos nosotros y estamos luchando uy Dios mío por eso yo le pido al señor que me quite que me quite todos esos pensamientos que me impiden estar en esa comunión con el señor y ser reverente con lo que el señor dice para que oye Dios mío señor pueda agradar a Dios con con mis acciones pero eso no lo estoy diciendo con ninguna pretensión sino con una lucha conmigo mismo ustedes no saben cuánta lucha tengo yo conmigo mismo yo no sé la hija mía cómo estará bueno yo me acuerdo que cuando estaba cerquita mía era así como rebeldita usted no la conoció no se acuerda un poquito rebelde un poquitico rebelde pero muy linda muy linda porque tú eres muy linda y pudimos la oportunidad de de corregir muchas cosas con la ternura que que Dios nos dio un hombre porque también eso eso si no es Dios el que hace uno echa a perder la obra de Dios así que bendito sea Dios era un poquito un poquito rebelde lo pequeña pero bueno este usted no se acuerda de eso más o menos este es eso que el señor el señor es como un padre no tiene misericordia de nosotros o sea el señor este perdona nuestra maldad y yo pienso que muchas de las de las cosas es que nosotros cometemos el pecado de creernos buenos si y si el señor dijo bueno mi padre que está en los cielos o sea que esperamos nosotros entonces él ve lo que hay en nuestro corazón hoy escuchaba en la mañana algo que decía que que alguien se estaba como contando una historia que se había sentado y y había se había sentado en una estación de un tren y entonces veía pasar muchas personas muchas personas y el espíritu santo le estaba mostrando le estaba diciendo le hablaba a su corazón porque cuando el espíritu santo habla es un pensamiento y y le decía mira tantas personas tan bien arregladas tan elegantes tan tan bien acomodadas pero yo conozco sus secretos entonces era tremendo no ponerse a pensar en el momento porque el espíritu santo le decía yo sé lo que lleva cada uno en sus pensamientos yo sé lo que hay en cada uno de sus corazones por fuera están muy bien arreglados se ven muy bien están muy bien vestidos este también pero yo conozco sus historias yo conozco lo que hay en su corazón yo conozco entonces Dios sí nos conoce tal como somos Dios incluso decía yo sé cuál de ellos en un momento ha querido matar a otro y uno dice uno se puede escandalizar ¿sí? pero es que en un momento de rabia son los pensamientos que pasan esos son los pensamientos entonces cuando nosotros nos creemos somos muy buenos y nosotros tenemos que reconocer nuestra maldad delante de Dios nuestra rebeldía delante de Dios que sin él nosotros no podemos nada entonces es ahí donde el señor viene a actuar en nuestras vidas y donde tenemos que pedirle pero reconocer nuestra maldad porque de eso somos entonces él ve nuestro secreto él sí conoce lo que hay en nuestro corazón entonces delante de Dios no podemos ocultar nada por eso es que el tren de la fría yo no usted no había nacido y ni bueno quizás yo tampoco no sí ay Dios mío señor hace mucho tiempo en el tren de la fría ¿sabe cómo decía el tren de la fría? mucho peso y poca plata 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 eso es precisamente cuando mucha gente se cree bueno nos creemos con mucha con mucho méritos y cuando tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos revele porque el único que nos convence de pecado de justicia ¿se acuerda o no se acuerda? sí de pecado de justicia y de juicio ah de pecado de justicia y de juicio ¿quién es el que nos va a hacer entender y comprender que no somos tan buenos como como exactamente entonces sí vamos a entender por qué el tren de la fría decía mucho peso y poca plata mucho peso y poca plata o sea mucha mucha religión pero no hay conversión convertirnos al Señor y por eso necesitamos estar en esa comunión con nuestros hermanos de la fe para poder nosotros vivir la experiencia del Señor vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes estamos hablando con Scarlett en Dubrasil y saludamos una vez más a mi yerno Víctor Dios les bendiga todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo bueno como quisiéramos saludar a todas las personas que nos están sintonizando pero permítame decirles a ustedes Juan 8 31 32 dice si se mantienen fieles a mi palabra dice el Señor oigan están escuchando si si se mantienen fieles a mi palabra dice el Señor serán verdaderamente mis discípulos míos y conocerán la verdad conocerán que la verdad cuál es la verdad bueno yo les voy a decir una cosa está hablando en este momento mi hija es Carly y ella puede decir puede decir y recordarles a ustedes que el Señor escucha la oración de un enfermo escuchó la oración de Scarle enferma escuchó la oración de la esposa de Víctor porque Víctor Víctor mi yerno enfermo y a punto de irse para el cielo también entonces como como podemos decirle a la gente en este momento desde Brasil usted puede decir que si el Señor obra sanando los enfermos o esto es nada más que nada más que pura ficción ficción no el Señor el Señor obra en quien quiere y como quiere en quien quiere y como quiere cuénteme es así es así que dice verdad si uno tiene siempre dándole la gloria a Dios de lo que el Señor hizo en hizo en mí para hablar la obra que el Señor hizo en mí que el Señor me sanó me sacó de esa enfermedad de ese momento difícil y fue yo sé que desde el comienzo de ese diagnóstico este cuando estaba yo en el hospital recuerdo recuerdo cuando pasaban los pasantes con los médicos principales a hacer la guardia entregar la guardia entonces ellos me miraban con esas caras como diciendo esta es la señora del caso y así como por eso y entonces yo yo decía yo siempre el Señor me dio la gracia porque eso es por gracia de Dios no por mí de declarar esa palabra por tus llagas Él soportó el castigo que nos trae la paz y por tus llagas hemos sido curados o sea si Él lo dice es porque es verdad y Dios no es hombre para mentir o sea eso es la verdad este y declararlo todo el tiempo yo soy sana yo estoy sana yo estoy sana por las llagas de Jesucristo no por mis méritos porque por nosotros mismos pues no tenemos ninguna fuerza pero solo por la misericordia de Dios este el Señor me dio esta fortaleza yo recuerdo este que en un momento pasaron a hacer una guardia y cuando llegaron yo me estaba arreglando el pelo me estaba planchando el pelo y entonces y usted se está arreglando el pelo y yo sí para verlos bonitos para darles ánimo porque me ponían con una cara entonces era era bueno por gracia y misericordia de Dios tener la confianza en Dios este en todo momento pero pero sí entender que que es por por el plan de Dios y que estamos en las manos de Dios y que y que eso es lo que lo que es la soberanía de Dios que el Señor es el que decide en nosotros pero siempre tener la confianza puesta en aquel que que dio su vida por cada uno de nosotros que se entregó en la cruz y que nos amó primero y que a él ahí adelante de la cruz es donde nosotros tenemos que entregar todas nuestras miserias todos nuestros malos pensamientos todo nuestro pecado porque él nos conoce tal como somos él sabe lo que hay en nuestro corazón él sabe si en nuestro corazón hay rencor si en nuestro corazón hay odio si en nuestro corazón hay situaciones difíciles él lo conoce todo entonces para qué nos maquillamos nosotros por nuestras vidas delante de Dios si él sabe cómo somos entonces ahí delante de la cruz poner todo lo que hay y y él es el que va a orar y es el rico en misericordia y él es el que puede sanar nuestras vidas y usted puede decir con toda la confianza y la seguridad que están los que están escuchando que sí se puede salir de una situación de enfermedad sí se puede porque usted salió de una enfermedad y pudo ver la gloria de Dios pero no solamente eso sino que yo quiero recordar porque es que se nos olvida mucho ver la gloria de Dios cuando de verdad nosotros vimos muerto a Víctor y lo recogimos en cómo se llama en los brazos y la exclamación de Dios mío de su mamá en el balcón yo no sé si usted pudo escuchar esa exclamación de acabábamos de salir de la situación con la hija y entonces ver también Señor Dios mío esa situación con nuestro yerno y la exclamación de Isidra en el balcón con un grito pero muy fuerte Señor Jesús no te lo lleves todavía y bueno bendito sea Dios que está vivito y coleando esas son esas son las oraciones que salen del alma que el Señor escucha porque hay momentos en donde uno se abandona en las manos del Señor o sea yo recuerdo cuando mi suegra ella se cayó y se partió la pierna como en tres partes y yo estaba con María Alejandra y Víctor Rafael pequeños y este en ese momento este nosotros estábamos viviendo donde Mario y Linda que el Señor los bendiga un saludo para ellos también y en ese momento Víctor tuvo que irse corriendo para ver a su mamá que estaba en el hospital este y yo en ese momento me puse de rodillas y no me salía la oración porque cuando uno tiene un momento de tribulación y de angustia bueno lo que le pasó a usted usted dice que usted sea en ese momento mi mamá le pidió al Señor salió del alma esa oración que a usted lo que le salió fue gritar al Señor Ciro hay momentos donde cada uno reacciona de una manera y yo recuerdo que yo no no me salía la oración yo me acuerdo que yo lo que hice fue ponerme de rodillas y pedirle al Señor Señor dale sabiduría en ese momento porque muchas veces no sabían qué hacer ellos sabían que en ese momento no sabían qué hacer yo no pude salir de la casa porque me quedé con los niños estaban dormidos y me puse a leer Salmo 1 Salmo 2 Salmo 3 Salmo 4 yo no sé cuándo y se llegué como a los Salmos 70 o sea fue un momento de exclamación pidiéndole al Señor pero no me salía la oración entonces muchas veces cuando uno no tiene cómo orar porque está muy angustiado para eso está la palabra entonces yo recuerdo que eso fue así y para la gloria de Dios en ese momento ella estaba lista ella tenía que operarla porque la fractura fue para una operación y este que ella llegó un pasante y la vio ella lo que estaba ella donde estaba y el pasante llegó le agarró el pie eso fue cosas de Dios porque eso son decidiciones en un momento le agarró el pie y le cuadró la pierna y la acomodó en el lugar donde iba y no tuvieron que operar o sea solamente la desaron más nada y era para operación yo sé que ahí si nos está escuchando nuestra hermana Gladys ella es testigo de eso porque esa fractura era para operación o sea eso no había más nada eso era para operación porque cómo llevaban ese hueso al puesto cómo hacían en ese momento y para la gloria de Dios el Señor obró pero entonces muchas veces hay momentos en donde donde nosotros sale esa exclamación del corazón y es la oración que Dios escucha por eso yo digo que que desde la fe de cada uno no importa la fe sencilla la fe muy crecida el que sabe mucho de Biblia el que no sabe el que reza con solamente la oración tan sencilla como el rosario con una novena con lo que sea el Señor escucha la oración de su pueblo entonces es así de verdad que es la oración que llega que sale del corazón de acuerdo a lo que la persona tiene y el Señor escucha la oración el texto de hoy dice en mi cantar exaltaré tu nombre dice el salmista proclamaré tu gloria agradecido se alegrarán al ver los que sufren quienes buscan a Dios tendrán más ánimo porque el Señor jamás te soye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado amén 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 entonces y es así es así y en los momentos en que nosotros decimos también sentimos muchas personas en un momento dado en que en que le claman al Señor también nosotros el Señor es el que tiene un plan y uno dice en un momento dado no pasa lo que yo quiero pero el Señor es el que sabe y ve más allá y esa es la soberanía de Dios hay cosas que nosotros no entendemos pero por eso Él es Dios o sea hay cosas que nosotros no entendemos y nos es difícil también pero no es porque no escucha nuestra oración Él siempre está con nosotros y Él obra en sus momentos o sea en cada situación a lo largo de nuestra vida hemos visto la gloria de Dios en muchas cosas pero a veces se nos olvida entonces en los momentos nos recordamos más de los momentos que creemos que Dios no nos escucha y Dios siempre escucha nuestra oración y la oración no queda en el aire no tiene fecha de caducidad no tiene fecha de vencimiento Dios siempre escucha la oración bueno tú sabes que cuando uno está en esta experiencia del Señor yo pude experimentar en 10 minutos la partida de mi de mi esposa y no me venía otra cosa otro pensamiento que que este pensamiento se llegó el momento ya de separarnos aleluya ay mi Dios bueno en un con una piedra matada mató dos pájaros este le estoy diciendo que nos llegó el momento de separarnos y de verdad que sí bueno en ese momento en 10 minutos se fue la señora para el cielo la señora Isidra y pero estamos aquí la generación el esposo que más el padre de sus hijos bueno bendito sea Dios porque nos permite estos momentos de poder vivir la alegría de saber que se puede dar un mensaje de esperanza a los que han escuchado y yo sé que ustedes pueden clamar a Dios y Dios en su inmenso amor les puede escuchar para que su su familia sea bendecida nos vamos entonces como era que le decía a los niños cuando estaban pequeñitos y nos íbamos de la de las de la casa después que estábamos pasando muy bien nosotros jugando bueno ahorita estábamos muy a gusto conversando con ustedes con todos los que nos escuchan en la radio de verdad que muchísimas gracias por poner atención por escucharnos por compartir con nosotros estos momentos y llegó el momento de despedirnos del señor de la señora Raquel un saludo para ellos bueno entonces despídense del señor este ya esa era la la petición porque solamente se escuchaba el lamento de los niños ay porque nos teníamos que ir porque la estábamos pasando muy bien nosotros con la familia que estábamos visitando y los niños con los otros niños bendito sea Dios bueno el que mucho se despide pocas ganas tiene dice hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra y en el cielo Isidra y este muchacho aquí de 81 años bueno de 18 a través ah 18 al revés uy verdad 18 al revés sí señora bueno ya puede salir solo ajá sí señor bueno nos vamos entonces escuchando Radio Natividad como es usted exacto nos vamos escuchando Radio Natividad